Soy un jalisciense preocupado por el rumbo del país. Al igual que tú, estoy convencido de seguir defendiendo a Jalisco para salir adelante. Desde el Senado, hemos combatido las pésimas decisiones del gobierno federal y he defendido la educación, la salud, los derechos y los empleos de nuestra gente. Por Jalisco, estamos llamados a trabajar todas y todos juntos. Por Jalisco, ni un paso atrás.